Muy buenas somos banditas de la UTV Ya se las saben, yo soy su tío Jaro Cortés y nos encontramos con unas lindas modelos aquí en la SPOWEE del mundo desde el mundo para la SPOWEE unas hermosuras 420 bandita que no las van a encontrar mas que solamente aquí en la SPOWEE con el tío Jaro Cortés en la SPOWEE Aparecemos como PlayClub y drk.polar ahí esta bandita de hecho ya tengo su pay 20% de descuento y regalos por si no lo creen, lo llevan hasta tu casa escaneas el QR ahí están los 3 pasos de hecho ya llevo una propaganda para enseñerselos a toda la banda del youtube y escaneen se los voy a enseñar para que lo escaneen hasta la puerta de su casa nomas son 26.600 y teniamos 50.000 en Facebook ¿como crees especiales? Black Cloud y Dr. Reef ahí esta ahí esta ok gracias hermosuras ahí esta hasta la puerta de tu casa ¿qué tal? ve te estabamos esperando a tus amigos de Smoke and Roll ok ahí voy para allá con Smoke and Roll ahí voy para allá vamos con los amigos de Smoke and Roll que te salen que te salen que te salen